Sí, podemos estar contentos con el inicio, sobre todo los primeros 15-20 minutos en los que el equipo se ha puesto rápido con 2-0 y creo que ha tenido buenas sensaciones, nos ha costado un poco sacar juego porque el Sodupe es un equipo que va a dar mucho que hablar tenían bajas y nosotros también, es per temporada, hay gente cargada, no hemos podido contar con todos los jugadores del equipo pero bueno, los que han estado han tenido buen ritmo, buen nivel y un poco triste porque del 4-0 del penalti que hemos fallado pues hemos pasado la última jugada del partido al 3-1, que bueno, que el resultado a veces parece que no es importante pero bueno, nosotros competimos y el resultado también es importante porque el mantener la portería al cero tiene que ser un objetivo importante esta temporada Sí, algo que prácticamente se había mantenido desde la derrota ante el Santurchi, pero lo cierto es que lo que hemos visto es bastante buen ritmo para las alturas que estamos de pretemporada, es decir, que físicamente el equipo está bien, es cierto que había muchos miembros para muchos jugadores para ir rotando, pero además, bueno, el Sodupe es un equipo que rasca, es un equipo fuerte, un equipo exigente también pese a que os habéis puesto en los primeros 10 minutos con un 2-0 Sí, bueno, tampoco es que tuvieras muchos elementos en la rotación, pero bueno, porque teníamos cuatro bajas del primer equipo y han venido, pues hay un chico que está a prueba y un juvenil que nos han ayudado un poco en esa rotación, pero bueno, hemos cargado un poco de minutos a algunos jugadores y lo más importante sobre todo es que la gente que está bien, pues que actúe y luego que el ritmo del equipo, como has dicho tú, no se note en ningún momento que juegue uno que otro Yo creo que desde el primer día, desde el día de Santurchi, el equipo tiene un ritmo y creo que ese es el objetivo de este equipo que mantenga un ritmo y un nivel para que los partidos vayan sobre todo a lo que el Guecho pueda hacer, sobre todo en casa La zona que viene es exigente además, esperemos que se puedan jugar tres partidos, explicaría que estaríamos en la final del torneo de la Porto Sí, ya la planificación de la pretemporada venía para repartir minutos esta semana exigente ahora pues bueno, pues con los golpes que tienen algunos jugadores, pues alguna lesióncita, nada de gravedad pero bueno, que son cosas que hay que prevenir, pues hoy hemos tenido a Nico, que el otro día estuvo muy bien, el día de San Ignacio metió dos goles, pues hoy no ha disputado ningún minuto, con una molestia en el cuadriceps y bueno, es un referente para nosotros y luego pues ha salido Goti a darle ese relevo y ha salido y ha metido dos goles o sea que en ese aspecto creo que es lo más importante y lo que tenemos que hacer esta semana repartir los minutos y que el equipo siga manteniendo este nivel